En este comunicado de prensa, la estatal petrolera oficializa que terminaron los contratos de 880 trabajadores que adelantaban labores de mantenimiento en la planta UOP2 de la refinería. El escrito cita que la decisión se tomó de acuerdo a la comunicación enviada por los representantes de las empresas contratistas encargadas de realizar los trabajos en esta planta, debido a que bajo la modalidad de obra o labor contratada y en la medida que éstas se fueran cumpliendo, se terminan los contratos. El escrito advierte además que esta decisión, que hace parte de la autonomía del contratista, no afecta el plan de terminación de los trabajos programados en desarrollo de la parada de planta y que la refinería de Barranca Berbeca tiene habilitado el acceso para el personal programado para cumplir con los trabajos conforme al avance de la obra. Ecopetrol finaliza este comunicado ratificando que aclara la situación con el fin de evitar falsas interpretaciones a las decisiones tomadas por las empresas contratistas.